¿Qué es Venezuela? La seguridad alimentaria que no tenemos en este momento de la cual se habla tanto, pero también tenemos que ser cuidadosos con esa agricultura para no agotar, deteriorar esos suelos en los cuales nos podemos alimentar. A continuación, Irán Gaviria, un médico veterinario con mucha experiencia en el agro, nos habla de esta alternativa. Lo mismo sucede con el tema ecológico. Nosotros podemos producir 5.000 kilogramos de arroz por hectárea en el sistema de riego del río Huarico, sí, pero allí hay que restablecer los equilibrios. Una de las plagas que afectaba el sistema de riego del río Huarico eran los roedores. Pero los roedores cumplían un ciclo porque los roedores permitían una relación con aves de rapiña, con reptiles. Y había un ciclo ecológico ahí, había un ciclo, un equilibrio ecológico. Cuando el uso excesivo de insecticidas, matamalesas, acaba con los roedores, ese equilibrio se altera. Entonces, nosotros estamos causando allí un bien por una parte, sacando 5.000 kilogramos de arroz por hectárea, pero estamos deteriorando el suelo. Y otra cosa que tú señalabas, que hay que rotar los cultivos. Cuando se produce únicamente arroz y no se rotan con otros cultivos, particularmente, por ejemplo, las ollas, las caraotas que nitrogenan el suelo, pues esos suelos se están debilitando. Y esto hay que llamar la atención, hay que alcanzar la seguridad alimentaria produciendo más alimento, pero preservando el ambiente. Eso es la agricultura sustentable. Y hay técnicas y hay productos que permiten aumentar la productividad sin alterar el ciclo ecológico, el ciclo vital. Se señala con el uso excesivo de químicos, matamalesas, insecticidas, que esos suelos se lavan con las lluvias. Y los residuos de esos van a los ríos, estos los llevan a los lagos y a los mares. Entonces, es una cadena de contaminación que se detiene si hay una agricultura sustentable. De forma tal que llamar la atención al mundo rural venezolano, a las casas comerciales, en la dirección de tener una agricultura productiva, rentable, pero sustentable, que no es reñido lo rentable y productivo con lo sustentable, sino que es complementario, es una de las tareas que tenemos que hacer. Que hay cultivos cuyo descenso en la producción, en la siembra y en la producción, afectan el ambiente. No es solo que producimos menos café, sino que siendo el café un cultivo, llamémoslo así, ecológico, porque las nacientes de agua en el Piedemonte Andino, ese cultivo, es el cultivo que permite que esas nacientes de agua se mantengan. Y cuando los productores de café de Vizcucuyo, de Santa Cruz de Mora o de Guarico, en el Estado de Olada, abandonan, porque el cultivo no es rentable o porque no hay seguridad jurídica, sus unidades de producción se le está haciendo un daño a la naturaleza, cuyas consecuencias pagarán las generaciones futuras, porque cuando disminuye la producción de café en lo inmediato, como ha disminuido en Venezuela, en el mediano plazo disminuirá también la producción de agua dulce, porque el café ayuda al mantenimiento de esos bosques tropicales en donde nacen las aguas en Venezuela. Cuando viaje por nuestras carreteras, no compre animales silvestres. Esto destruye nuestra biodiversidad, además de ser ilegal. Algunas de estas especies ya están amenazadas de extinción, y en su código genético puede estar la clave para curar enfermedades que usted podría sufrir. Además, en la mayoría de los casos, estos animales terminan viviendo en condiciones de sufrimiento. Por favor, ayúdenos a denunciar su tráfico. Mientras usted está viendo ecoprácticas, la minería ilegal sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y es que esa crisis eléctrica que posiblemente usted padeció, no solo tuvo que ver con el fenómeno del Niño, sino también con la destrucción que hizo la minería en la cuenca del río Caroní, que abastece principalmente la represa de Guri, donde se produce el 70% de la electricidad. El arco minero va a agravar esta situación. Por eso le pedimos que se active contra todos los proyectos mineros, pequeños o grandes, que atenten contra fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Todo lo que arrojamos a nuestros ríos termina aquí, en nuestro mar Caribe, donde nos bañamos, nos alimentamos y hacemos turismo. Por esta razón es tan importante culminar proyectos como el saneamiento del río Baire, además de comenzar otros a lo largo y ancho del país. De esta manera podremos bañarnos, alimentarnos y hacer turismo en aguas limpias, que va a ser el legado para las personas.